bienvenidos a famous close up les cuento que el compositor guzilao recientemente es noticia de nuevo y es que se supo entonces que este conocido novio de ángela aguilar nuevamente está dando de qué hablar porque justamente él estuvo publicando un vídeo que de inmediato estuvo obviamente causando la reacción de las personas que lo vieron porque muchos seguidores entonces se comienzan a preguntar si en efecto la relación con ángela se acabó o si aún pues siguen ellos juntos y es la pregunta que muchos nos estamos haciendo actualmente fue a través de una serie de historias que él estuvo publicando en su cuenta de instagram que el compositor público entonces un vídeo donde prácticamente está interpretando una canción que justamente fue lo que dio de qué hablar porque habla un poco sobre cómo él se encontraba incluso es titulada en días como estos entonces de inmediato la gente comenzó a hablar al respecto supongo que es el más de amores bien dicen que no te enamores hasta el momento entonces no se sabe si es que justamente tiene como afectadito el corazón y guzilao decidió entonces manifestar lo que está sintiendo actualmente de esa manera o si simplemente es una reacción por precisamente el estreno del tema que él recientemente también compuso para la agrupación hijos de barrón pero con toda esta polémica que están viviendo pues obviamente sigue dando de qué hablar y es noticia cualquier cosa que ellos hagan y pues muchas cosas se hablan con respecto a esta relación y hay muchas cosas que también todavía falta por aclarar porque hay que destacar que mientras este compositor pues aceptaba la relación a través de un en vivo y comentaba que además los padres de ángel aguilar estaban al tanto y también estaban de acuerdo con este romance incluso él también mencionaba que sus papás habían conocido a la intérprete de música regional mexicana pero ella por su parte pues más bien se mostraba un poco afectada de hecho aseguraba que había confiado en una persona incorrecta luego de toda esta polémica que se había generado por la filtración de dichas imágenes y es que ustedes saben cómo ha sido esto en el mundo del entretenimiento luego de que se dieron a conocer esas imágenes a través de las redes sociales que de inmediato se hicieron tendencia y obviamente ángela aguilar y guzilao han sido pues en la noticia del momento de hecho ellos se ven en esas fotografías aparentemente en un momento muy íntimo aunque él explicaba que era un vídeo que sacaron de contexto y de allí tomaron las fotografías pero él incluso salió a dar la cara y a defender a ángel aguilar de todos los señalamientos que ella estaba recibiendo sin embargo tras la filtración entonces de estas imágenes esto no le gustó en lo absoluto a ángel aguilar quien incluso también estuvo dando a conocer su posición y se mostró afectada se mostró decepcionada por la situación por la filtración de esa fotografía que era algo que ella quería mantener íntimo que era algo personal pero bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente lo que más queremos saber actualmente es si se mantiene esa relación o si ya se acabó con toda esta polémica y todo este escándalo que se ha generado en torno a ellos así que dejen sus comentarios díganme qué opinan y recuerden que también nos pueden ubicar en facebook como famous close up